Con el triunfo de Gran Bretaña sobre Francia que completó las plazas de los aspirantes al título, se completaron los ocho equipos que jugarán por la Copa Davis en noviembre. El cuadro británico rentabilizó la condición de anfitrión y logró su objetivo en Manchester, también Italia en el grupo A con sede en Bolonia y esto consiguió salir airoso y lograr el segundo lugar del cuarteto dominado por el vigente campeón Canadá. España y Croacia, locales también de los grupos C y D no consiguieron la clasificación y no aspirarán al título, así Canadá, Gran Bretaña, República Checa, Finlandia como primeros junto a Italia, Australia, Serbia y Países Bajos como segundos acceden a la fase final de la Copa Davis que se jugará en noviembre del 21 al 26 de noviembre. Chile, Francia, España y Estados Unidos quedaron terceros de sus respectivos grupos y Suecia, Suiza, Corea y Croacia, últimos lugares. ¿Qué piensan ustedes? Dejen saber en los comentarios si seguirán esta copa. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.